Llegó finalmente Papá Noel montando a nuestro chanchito salvaje hermoso. Que no, ¿para qué haces con Papá Noel? No me lo mordás a Papá Noel, no, que no vamos a tener regalos. Bienvenidos a un video especial de Huertinga que estamos haciendo el 23 de diciembre, muy cerquita de Navidad. Y pensando cómo hacer para que nuestras suculentas también puedan disfrutar de estas fiestas, se me ocurrió que nuestra crásula ovata, también conocida como árbol de jade, perfectamente podría ser un arbolito de Navidad. Un poco petizón, como diríamos donde vivo, pero un arbolito de Navidad en fin. Así que lo primero fue buscar unas guirnaldas, en este caso de color dorado, para decorar nuestra crásula ovata. Que tengo que confesar que yo pensé que iba a ser sencillo, y así es como quedó, pero claro, el árbol de Navidad típico, que es un pino, tiene forma de cono, y la crásula ovata, más bien como una forma redonda, lo cual me complicó un poquito a la hora de decorarla con estas guirnaldas. Pero tengamos fe que esto va a terminar mucho mejor. Y llegó la hora de los adornitos de Navidad, que para que estén con pose, también busqué dorados. Y tengan en cuenta que ninguno fue clavado en la suculenta, sino que cada uno tenía su cuerdita, y los fui poniendo sujetándose de los distintos tallos de la suculenta. Lo cual, por otra parte, al ser muy livianos, no le genera ningún daño a nuestra plantita. Y ahora que la veo, ya va tomando más forma de árbol de Navidad. Pero hay algo que le falta, que es este adorno, que sería como la estrella del árbol de Navidad, que yo le puse unos palitos, en realidad es sushi, y esto es justamente para no clavarla en la suculenta, y que se terminen apoyando en el tallo central. Y este es el resultado final, que a mí me encantó. Me muero de amor al ver la Crásula Obata, adornada como un arbolito de Navidad, y de una manera súper sencilla, que no le provoca ningún daño a nuestra suculenta. Pero hay algo que le está faltando a esta fiesta navideña suculenta, que son los villancicos. Es por eso que trajimos a hijitos de nuestra Crásula Obata, para que nos deleiten con estos hermosos cánticos. A la guana, a la chu, a la tri. Noche de paz, noche de amor, todo duerme alrededor, entre los astros que esparcen su luz. Bueno, bueno, hasta ahí están perfectos los cánticos, pero vamos a seguir con la búsqueda de nuestro Santa Claus, o Papá Noel, como le decimos en mi país, pero suculento. Y se me ocurrió que quien mejor representaría a Papá Noel, es nuestro Sedum Dacifilum Mayor, que está en plena floración, y le pusimos este gorrito navideño, una guirnalda alrededor de esa maceta, que para que se den una idea, es una maceta Paila, que tiene casi medio metro de diámetro. Es una suculenta que está gigantona, y actualmente tapada con esas florcitas, que a mí se me asemeja como a la barba de Papá Noel. Así que, qué mejor ella para representar a nuestro querido Santa Claus, o viejito Pascuero, como le dicen en Chile. Y me están informando desde el Estudio Central, que está llegando el verdadero Papá Noel, a visitarnos. ¡Guardín, a salame, prepara todo, que ahí hace su entrada! Y sí, llegó finalmente Papá Noel, montando a nuestro chanchito salvaje, hermoso, Nichu, súper dulce, es un amor, que no, ¿para qué haces con Papá Noel? No me lo mordás a Papá Noel, no, que no vamos a tener regalos, vamos a perder la Navidad, Nichu, vamos a perder la Navidad. Este día tenía que ser de paz y amor, pura armonía, Nichu. Noche de paz, noche de amor. ¡Basta con esos villancicos! Y como no podía ser de otra manera, esto fue obra del Grinch, que está siempre presente queriendo arruinarnos la Navidad. Que en este caso es nuestra euforbia flanagani, también conocida como Cabeza de Medusa, que no vamos a dejar que perdamos la Navidad, así que lo que le decimos a todos los Grinch, que se pongan un gorrito de Navidad y a disfrutar. Y ahora que estamos todos en paz y en armonía, ya podemos disfrutar de esta Navidad que está tan próxima, con nuestras suculentas, que son unos seres vivos hermosos, que nos enseñan muchísimas cosas, como a cultivar la paciencia en estos tiempos que parece que todos tenemos que correr, vaya a saber para dónde, pero correr en fin. Y a veces creo que uno tiene que parar un poquito y empezar también a valorar lo que uno tiene cerquita y a sus seres queridos, con los cuales, bueno, espero que puedan pasar estas fiestas, aprovechando la oportunidad, con la señorita Huertinga, de saludarlos y desearles que tengan una muy feliz Navidad, rodeada de todos los seres queridos, que están y los que lamentablemente ya no están, pero que uno continúa teniendo cerquita. Así que si se me permite una sugerencia personal, estas Navidades y después de todas estas cosas que hemos pasado todos estos años, creo que lo mejor es que dejemos el celular de lado, empecemos a disfrutar, a comer mucho, incluso a tomar mucho les diría, bailen mucho, diviértanse mucho y disfruten porque son tiempos para celebrar. Y no quiero dejar de agradecerles el hecho de poder tener esta comunidad hermosa que se formó alrededor del canal, que son ustedes, que están siempre presentes, siempre me tienen paciencia, cada vez que les digo, miren, esta semana estoy lleno de trabajo, no voy a poder hacer videos y ustedes siempre me alientan, que no hay problemas, que me van a esperar, así que eso creo que es hermoso y se los quiero agradecer de corazón. Pasen unas hermosas fiestas de parte de la familia Huartinga que en definitiva también son ustedes. Por fin me dejan aparecer en un video, vamos Argentina que ganamos el mundial. Me rompiste toda la emoción Carlito, pero bueno, como soy un salame, después de grabar el video, me di cuenta que empezó la floración de nuestro Tacitus Bellus con estas flores hermosas que me encantan, que precisamente son muy estilo navideño, por ese tono rojo intenso que tienen, pero bueno, me olvidé de incorporarlo a nuestra historia navideña porque no me había dado cuenta que comenzó a florecer. Pero no quería dejar de compartir esto con ustedes y a medida que siga desarrollando y abriendo más florcitas, bueno, lo compartiremos. Desde ya, muchas gracias por todo, felices fiestas y nos vemos en un próximo video. Chau. Chau.